A nadie le conviene que exista un enfrentamiento político entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, aseveró la regidora de Morena, Mariana Fernández, quien hizo un llamado para que ambas partes hagan a un lado sus diferencias e intenten acuerdos. La regidora de oposición señaló que ella está de acuerdo en que a la UDG no se le regate recurso alguno para seguir adelante con sus proyectos educativos y de investigación como lo es el Museo de Ciencias Ambientales. Creo que es nada bueno a la universidad ni al Estado este pleito, hay que decirlo claramente, porque pareciera que no tiene fin. Primero en los 140 millones, después fue temas de seguridad que se juntaron para ver los temas de seguridad. Ahorita también vemos que es el tema presupuestal seguramente en el 2022, 2023 y creo que en el tema presupuestal me ha tocado ser diputada dos veces y siempre se le tiene que apoyar con toda la Universidad de Guadalajara porque finalmente sí construyen centros, sí construyen nuevas prepas, nuevos centros universitarios. Hay muchísimos alumnos que quedan fuera de la matrícula en el tema de una licenciatura, entonces claro que tenemos que apoyarlos y ojalá haya ese respeto a la propia universidad, que puedan tener la altura de miras de poder resolver este conflicto, porque al final de nada abona, tienen a los jóvenes confrontando, a los jóvenes tomando las calles y eso a nada les sirve al Estado. La representante de Morena expuso que la postura del gobierno de Enrique Alfaro es muy cerrada, ya que establece que quienes no lo apoyan son sus contrarios y eso no es sano, ya que en cualquier ámbito deben existir contrapesos y opiniones diferentes. Porque pareciera que este gobierno, si estás de su lado, te premia con un presupuesto, si lo cuestionas o pides transparencia o exiges cuentas, pareciera que lo tendrás de enemigo y te castigarán con el presupuesto y eso es en todos los rubros, no solamente la Universidad de Guadalajara. Por su parte, la regidora de Morena Candelaria Ochoa Ábalos, quien es académica de la Universidad de Guadalajara, señaló que es muy cuestionable que el Consejo de Movimiento Ciudadano realizó una asamblea con el único fin de oponerse a la marcha de la UDG, en lugar de resolver y atender otros problemas como el abasto de agua o el destino final de la basura de la ciudad. Qué lamentable que el día sábado el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano se haya reunido solamente para hacerle frente a la marcha y no para discutir los problemas más importantes de esta ciudad. Aquí hay regidoras, regidores, el presidente municipal, en frente, palacio de gobierno, están funcionarios que juegan un papel muy importante, aquí a una cuadra y media el Congreso del Estado y no discuten los problemas de la basura, los problemas del agua, los problemas de inseguridad.